Midas ha regresado El día de hoy hablaremos sobre los últimos secretos que se han revelado en el juego con la llegada de la última actualización 13.30 Pues al parecer hay nuevas pistas y pruebas contundentes de que el antiguo líder de espectro llamado Midas haya regresado a Apolo Y no haya muerto con aquel tiburón del trailer, sino que ha sobrevivido todo este tiempo También hablaremos sobre pequeñas historias ocultas que se están llevando a cabo en la isla de Fortnite Si quieres saber sobre todo esto y más, quédate hasta el final del video Chabelardos, se han fijado que estamos a punto de llegar al millón de suscriptores Si amigos, faltan pocos suscriptores para llegar al millón y para eso necesito de su ayuda Pero eso no es todo, sino que desde hoy comenzaré un sorteo de 5 mil pavos Todo lo que debes hacer para participar es suscribirte ahora mismo y activar la campanita de mi canal Y si llegamos al millón de suscriptores antes de que finalice julio, regalaré 10 mil pavos en total Es decir, solo con suscribirte ahora mismo y entrar al enlace que está en la descripción Estarás participando en el sorteo de 5 mil pavos Pero si llegamos al millón, regalaré el doble de pavos Así que, ¿qué esperas? Yo de ti me iré suscribiendo en este instante Además, te invito a utilizar el código HORIZAC115 en la tienda de Fortnite Para apoyar al canal y estar mamadísimo como el agente Guaúsculos Yo soy HORIZAC115 y comencemos con el video Un saludo a los miembros máquinas de mi canal, especialmente a los mazontes de David y M Si tú también quieres ser miembro del canal, te dejaré un link aquí en la descripción O puedes darle clic al botón de unirse al lado de suscribirse El líder Midas sigue con vida En los últimos días en Fortnite, cada vez han aparecido más y más pistas que nos hacen preguntar Si en realidad Midas fue asesinado cuando el tiburón se lo devoró en la cinemática inicial de esta temporada 3 En el canal ya hemos hecho varios videos preguntándonos esta incógnita Y te dejaré el último de ellos aquí arriba recomendado Y con esta nueva actualización han aparecido más pruebas que podrían revelarnos La verdad de lo que pasó con Midas Pero antes de eso, hablemos de otros secretos que han llegado con la última actualización Comenzaremos hablándoles de una muy buena noticia Y es que al parecer la temporada 4 del capítulo 2 de Fortnite no se retrasará O eso es lo que parece, ya que se ha revelado que Epic Games ya está realizando pruebas de la temporada 4 en estos días Lo que quiere decir que esta nueva temporada podría estar más que lista para este 26 de agosto Que es la fecha en que anunciaron que acabaría la temporada 3 Por lo cual tal vez esta temporada ya no dure demasiado Como lo hizo la temporada 1 y 2 Esperemos que no se vuelva a retrasar Otro de los cambios que ha tenido el mapa de Fortnite Es el secreto que se encuentra en la coordenada G6 Ya que aquí veremos que ya han terminado de limpiar el desastre Que se había provocado en esta carretera debido al accidente de los camiones De los cuales hablamos en otro video anterior que también te dejaré aquí arriba recomendado Ahora parece que ya solo queda esta plataforma de recoger Y esta grúa se está encargando de esto Y si bajamos veremos que la casa ya ha avanzado en su construcción Y tal vez falta poco para que la terminen Incluso parece que han utilizado los paletes de madera y sillones rojo Que cayeron hasta aquí producto del accidente de los camiones Quizás las empresas encargadas de estos camiones Decidieron regalarles la mercadería a los dueños de esta casa Debido a los problemas ocasionados Ahora hablaremos sobre una historia oculta Que está transcurriendo a nuestras espaldas Mientras jugamos nuestras partidas Y no nos damos cuenta Y me refiero a la historia de los amigos de Coral De esos de los que hablamos en el video anterior Que te dejaré aquí arriba recomendado Pues al parecer se han revelado nuevos desafíos ocultos relacionados a ellos El primero de estos lo encontraremos en el mismo lugar Donde hemos interactuado antes con estos gelatinosos Y me refiero a esta ubicación del mapa Que por cierto por alguna extraña razón Esta pequeña isla no aparece en el mapa Es como si no existiera Pero en la actualización anterior si estaba Pero bueno ignorando esto Si nos dirigimos a ese lugar veremos que los gelatinosos Están comenzando a construir algo nuevo Pero esta vez usando piedra Por lo cual eso mismo es lo que necesitan Debemos recolectar 300 de piedra para entregárselos Y que continúen con su obra Incluso si caminamos hasta acá Veremos una especie de pueblo Con una muralla de piedra Y un estilo egipcio Al parecer la civilización de estos amiguitos de Coral Está evolucionando Antes veíamos que construyeron su pueblo Utilizando madera Y ahora vemos que todo lo están haciendo con piedra Pero bueno no le vamos a negar nuestra ayuda Y comenzaremos a buscar y recolectar la piedra Una vez que consigamos los 300 Iremos hacia aquí y se los entregaremos Viendo así como han construido una pirámide Utilizando los 300 de piedra que le entregamos Y así habremos completado la misión oculta Que dice Enseñaste a los amigos de Coral a trabajar con piedra Y nos darán 25 mil puntos de experiencia También saldrá el mensaje de Amigos de Coral La edad de madera Lo que indicaría que estos gelatinosos Han avanzado en la historia Y ya han dejado de trabajar con madera Y ahora mismo se encuentran en la edad de piedra Quien sabe puede que incluso en una próxima actualización Los veamos construyendo edificios y rascacielos Tal como en pisos picados Y en ese caso ahora nos pidan entregarles metal Pero bueno esto no es todo Ya que recuerdan lo que dijimos en el video anterior Que te dejaré aquí arriba recomendado Allí vimos que dos de los tres barcos que habían construido Habían desaparecido Por lo cual llegamos a la conclusión De que se habían embarcado en una aventura Para descubrir nuevas tierras Incluso ahora mismo vemos que en el muelle No está ni siquiera el barco que se había quedado Por lo cual son tres los barcos que han zarpado Y se encuentran navegando por la isla de Apolo Pero parece que ya han llegado a su destino La primera tripulación ha llegado a este lugar del mapa Justo debajo del faro Pues si nos dirigimos allí ahora mismo Los veremos trabajando con piedra Al parecer les ha servido lo que les hemos enseñado Que es a construir cosas con piedra Y parece que están esculpiendo algo extraño aquí Por lo cual debemos ayudarlos Y lo que haremos es dar un picazo a esta piedra Y veremos que se convierte en una esfinge Pues estos amigos de coral se encuentran en la época de piedra Y están construyendo las mismas cosas que los egipcios Con esto habremos completado la primera parte De otro desafío oculto que dice Monumentos de borde del reino de coral esculpidos Uno de tres Lo que nos indica que debemos encontrar Otros dos lugares más en que se encuentren Nuestros amigos de coral esculpiendo la piedra Esos dos faltantes serían las dos embarcaciones de gelatinosos Que partieron desde el muelle Y cada uno de estos barcos Ha llegado a un lugar para comenzar a esculpir en piedra Los amiguitos de coral El siguiente lo encontraremos en esta zona de acá Y podremos ir nadando hacia él Aquí haremos lo mismo de dar un picazo Y ya habremos completado dos de tres de este desafío El último estará en esta parte de acá Y también le daremos un picazo para ayudar a nuestros amigos de coral Con esto habremos completado todos los desafíos ocultos que hay Hasta el momento de estos gelatinosos Y solo queda esperar ver cómo avanza la historia oculta de estos pequeños Por último hablaremos del regreso de Midas Pues al parecer se han filtrado estos objetos de oro que están viendo en pantalla Al parecer estos son objetos que aparecerán próximamente alrededor de la isla de Fortnite Y que nos indicarían que tal vez Midas siga con vida Y haya pasado cerca de estos objetos convirtiéndolos en oro involuntariamente Lo extraño de todo esto es que varios de los objetos son estas pesas o artículos de gimnasio Lo que podría significar que luego de que Midas fue devorado por el tiburón De alguna forma logró escapar Pero decidió fortalecerse aún más para no volver a pasar por estas cosas Por lo cual ha decidido volverse mamadísimo como su antiguo amigo Miauscolos Y quizás esté escondido en alguna parte entrenando para hacerse más fuerte El líder Midas no ha estado muerto Solo andaba de parranda Bueno en realidad andaba poniéndose mamadísimo Esperemos pronto ver su épico regreso y darnos cuenta que sigue con vida Pero esta vez más fuerte de lo normal Midas ha regresado a la isla de Fortnite Y por alguna razón ha convertido varios objetos en oro Pareciera que estuviera ejercitándose escondidas Ya que varios de esos objetos son pesas de gimnasio Y quizás pronto lo veamos regresar para completar su venganza Y traer de vuelta a este mundo de Apolo a su equipo Llamado Espectro Espero les haya gustado este video Chavelardos de ser así Dejen su buen like Y compartan este video con todos sus amigos Para que se enteren lo que hemos hablado el día de hoy Suscríbete y activa la campanita Para ser de los primeros en conocer Todos los nuevos secretos y teorías de Fortnite Y para participar en el sorteo de los 10.000 pavos Si llegamos al millón de suscriptores Antes de que finalice Julio No olvides seguirme en mi página de Facebook En la que estoy como Horizon 115 Ya que probablemente ahora mismo esté jugando Fortnite con seguidores Y en mi canal secundario Pueden ver los mejores momentos de esas partidas Yo soy Horizon 15 Nos vemos en un próximo video de Chavelardos Un saludo a todos Y adiós